Así se despidió John Travolta de su gran amiga Olivia John Newton Después de que se diera a conocer el deceso de la querida actriz a sus 73 años de edad uno de sus más grandes amigos quien trabajó con ella en la icónica película de vaselina se mostró incrédulo ante la noticia pues no podía creer que eso fuera verdad Fue así que el actor John Travolta compartió por medio de sus redes una fotografía donde Olivia se encuentra posando en su juventud además en la postal le dedicó unas emotivas palabras y cito mi queridísima Olivia tú hiciste que nuestras vidas fueran mucho mejores la huella que has dejado ha sido increíble te quiero mucho nos veremos en el camino y volveremos a estar juntos de nuevo desde el primer momento en que te vi hasta el final tu Dani tu John no olvides suscribirte y regalarnos un like